Hola, te habla Nicky Yami. Estás viendo Ultra Fiesta. Estamos activos. Dímelo papi. Felicitaciones por tanto, hermano. Estamos aquí de celebración. Nuevo álbum que nos regalas. Primero, después de mucho tiempo, tus fans esperando. Obviamente nos dan unos sencillos que están en repeat en los carros de todo el mundo. Gracias a Dios. Película. Bueno, primero que nada, ¿cómo te sientes con tanto? Difícil de creer tantas cosas, ¿sí me entiendes? Película, disco, los temas que hemos sacado han sido éxitos, gracias a Dios. Y esto es, usted sabe que es un sueño para cualquier ser humano llegar a este nivel y hacer lo que estamos haciendo y simplemente es mantenerlo, mantenerlo y tener los pies en la tierra siempre. El arte de la portada del disco Fénix tiene una gran historia. Miren lo que nos contó Nicky Jam. Son un grupo de artistas en Medellín. Y decidieron regalarme un mural en Medellín. Hicieron ese mural en una calle en Medellín. Me lo taggearon y yo dije, wow, esto va a ser la carátula de mi disco. Más de 20 canciones en el disco, siendo El Amante el primer sencillo. ¿Cómo así eliges esta para hacer el corte promocional? El Amante, vi el feedback del público, la reacción del público de la canción y dije, espérate, esta canción tiene que ser la próxima canción. Me gusta el título de la canción, El Amante. Es algo que en mi género no se había escuchado y aparte de eso, en este caso yo soy el amante. O sea, no es la mujer, soy yo y estoy cansado de ser el amante. Y quiero ya ser el número uno, quiero ser el único hombre en la vida de esta mujer. Y entonces hay una parte donde digo, esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. ¿Quién dice? Este tema lo escribí para el pana, para que la escuche y sepa que el verdadero macho de esa mujer soy yo. En cuanto a las colaboraciones, yo no quise montar, fue todo muy orgánico. ¿Sí me entiendes? Cada persona que quiso sentarse a trabajar conmigo, que tenía una idea para un tema, nos sentamos a trabajar. Daddy Yankee y yo, pues ya tú sabes que ya fluimos, somos dos hermanos que tenemos muchos años trabajando, entonces fluimos muy fácil en el estudio. Palambé me trajo este tema y dije, wow, esto hay que hacerlo, esto es un éxito, es un elemento que me hacía falta en el disco. Con Chompoli y Conscience, que Chompoli viene siendo uno de los artistas, el artista más grande del género de reggae en el mundo del dancehall, y Conscience, que es otro que está subiendo también, y quise hacer algo con ese formato de reggae jamaiquino. Con Cosculluela también hicimos algo bien bueno, que siempre la colaboración entre Cosculluela y yo, a la gente le gusta mucho, pero la pasamos muy bien, Arcángel también, hice un tema con Arcángel. Nicky Jam debuta este año en la pantalla grande, siendo parte de la película Triple X, The Return of Xander Cage. Yo he escuchado que este es el lugar perfecto para desaparecer. Porque es su casa, el precio es correcto. 22 y una half. ¿Cómo vas a hacer una half? Este hombre está loco. 22 y una half. Me gusta tu estilo, hombre. Vin Diesel estaba buscando a alguien, un latino, para que hiciera el rol de Lazarus. Estaba buscando un latino, pero un latino que tuviera este toque urbano, callejero, ¿sí me entiendes? Donde pudiera haber sido un jefe de un barrio, y me llamaron a mí. Dijeron, bueno, él habló con Jesse Terrero, que es un director muy cotizado en los videos, y le dijo, tienes que trabajar con Nicky Jam. ¿Te va a gustar Nicky Jam? Y él decía, no, pero dígame, dame cinco o seis nombres de artista para poder hacer este papel. Y me dijo, Nicky Jam es el que, aparte de que Nicky Jam es bilingüe, ¿te va a gustar Nicky Jam? Y efectivamente. Saludos a toda la gente de Ultrafiesta. Los invito a que vean la película de Triple X y que compren mi disco El Fénix. Estamos activos, mi gente. Dios los bendiga. Bendiciones.